Bueno amigos, empezamos con otro video más. Eso es también sobre lo del post. Ya lo alcanzarán. No, que ahí te jalo. Ahí te jalo. Para que se vayan a ver. Se va a ir. Saquémoslo después. A ver, aquí sí. Este lado no tiene nada que... Ojalá, no este no tiene nada. Se agachó, tío. Hay que pararle otro lado. Ahí arriba y abajo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene bueno los tambores. No, 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 no. No, 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 no. Ese tubo está bien así. Hay que bajarlo así como está. Así como está. Ya fue. Ya fue. Se va a bajar. Este es el papá y alo siempre se ha paga. El loco es el de la salida. Es que eso no lo explicaste a él, no? No. Ya, es el que ha hecho eso. Era feo. Un rico. Viera, oiga. Ahí lo entero, es que, ¿no? En la hay que también va. Pero este no lo toqué. Porque la gana y la salida. Ahora, pues. Otra vez. Ya lo ha hecho. Mira. Ya lo ha hecho. como le dije que no va a dar un pino de esta es la monguera la lleva a recto la monguera un poco un poco dale dale apagar sombra vamos a apagar vamos a apagar vamos a apagar el ultimo lo metemos a ver a ver Ahí nos mandamos malas. Hola. Dale. Cuidalo aquel lado. Aquel lado. Cuidalo. Cuidalo. Cuidate. Está en tubo. Vean ya el motor por abajo. Agarra unos lazos. Dale. Ya está todo listo ya. Tenemos la zona. Dale. Dale. Bajate. 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 Mereka. Bajate. Bajate. Atau. Bajate. Atau. no daba allá abajo ahí está ahí está ahí está ahí está en este lado ahí está ahí está al bajar el motor ahí está abajo ahí está ahí abajo ya va el tubo grande el tubo grande el tubo grande al otro lado al otro lado gracias si si no 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 la no 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 ¡Tóquenlo para abajo! ¡Ahí estamos! 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 ¡Ahí no hay que bajarlo! ¡Hay que bajar más el motor! ¡ możemy bajar más! ¡Gracias! ¡Ahí estamos! ¡Apa! ¡Apa! ¡Ale! 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 Ahí esta apoyo. Ahí esta, ahí esta. Despacio, despacio. La vano viene. Ahí esta. Ya no puede detener ahí. Ahí vamos, vamos a pasar un plástico. Mira Dios. ¡Pasale ese poquito delgado! Un poquito delgado. ¡Pasale ese poquito delgado! ¡El tubo delgado! Mira que lacito. No, 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 no Un paso, anda dando un paso Cuando tira el agua, bajale un poquito, presión para que no... ...tenga más Quiero la bajar cuando tira el agua Así, no, no, sale ahí cuando tira el agua, cuando bajale un poquito Ya, para que no suelte el todo y no se puede dar Ahí va, ahí va Va a querer el agua el naracón Va a querer el agua, va Echémoslo Está de volante que no va a... ¿Pero qué pasa? Mira, le echale agua y bajale un poquito Hombre, mira pues, güey Que le eche de aquí, que le eche de aquí arriba Si, mira, por donde Le va a echar agua aquí Le va a echar agua aquí Le va a echar agua aquí ¡Ay! Ay, pues, la hay, que hay No, 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 no es tan pesa ahí, no es tan pesa ahí Acelerá, acelera un poquito Acelerá, acelera un poco Un poco No, no, no es tan pesa ahí, no es tan pesa ahí Aquí le vamos a echar despacio, despacio, despacio con eso yo dale, dale aquí en el agua con eso con eso cuando se venga el agua le bajas un poquitillo porque es demasiada la presión que tira ahí acargo agua ahí le bajas un poquito porque se oye que viene dale presión aquí para abajo que lo tenga acelerado cuando venga el agua déjalo acelerado hasta cuando hasta cuando tira el agua le bajas ahorita no el agua el agua y 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 Pero el caracol quiere agua para que el gale Un champú, vamos a echarlo Si no, le vamos a echarlo Si no, le vamos a echarlo Si no, le vamos a echarlo